Amigos, ¿cómo están? Sean todos ustedes, bienvenidos una vez más a este su bello bonito e inclusivo canal Tom Daly Todos estamos enamorados de este hombre Hablo de él Medallista olímpico de oro Yo sé que ya llegó tarde, bastante tarde, chisme Pero no había tenido oportunidad de grabar este video El día de hoy vamos a hablar de este señor Y de la importancia que tiene esto El edit ganador de esta semana, creo que sí, es este Gracias a todos los que participan en mi Instagram Sin más que decir, vamos a ver, vamos a ver Qué fantabuloso es Y por qué sí Bueno, aquí tenemos lo que dijo cuando ganó la medalla de oro I hope that any young LGBT person out there can see that No matter how alone you feel right now, you are not alone And that you can achieve anything And there is a whole lot of your chosen family out here ready to support you I think it's one of those things that I feel incredibly proud to say that I am a gay man Y también un campeón olímpico Él básicamente dijo que estaba orgulloso de ser gay Ser además un medallista olímpico Un campeón olímpico Pues me parece muy acertado Creo que esto tiene mucha relevancia Porque demuestra a la sociedad que ya por fin estamos en una época Al menos en el primer mundo Un poco más inclusiva Un video que me dio mucha ternura es este Güey, qué bonito O sea, neta, qué bonito tener a dos papás Y que tu papá gane la medalla de oro, ¿no? O sea, se ha de sentir muy bonito Obviamente todo este asunto se hizo viral Salió en todos los medios de comunicación y bla, bla, bla Habrá personas que se alegran Hay personas en contra Pero lo importante es que sonó en los medios Que hizo ruido La única manera de cambiar la forma de pensar de la gente Es a través de la comunicación Sin embargo, estaba navegando por TikTok Y me encontré el video de un güey Que no sé exactamente de qué se trata su contenido Es como filósofo, sociólogo, psicólogo No sé Me salieron dos videos de él Uno después del otro, que fue lo peor Y quiero que escuchen lo que dijo Ah, pero para esto Para esto es importante destacar Que Tom Daley Mientras competía a la otra gente Él estaba tejiendo Como que su risa me parece un poco siniestra No sé qué opinen, amigos Güey Perdón que lo diga, pero ¿En qué momento un twink blanco tejiendo Se volvió la conversación central De los movimientos sociales? ¡No mames! Ok Pues bueno, de entrada Me parece como Mala onda, ¿no? Categorizar así a una persona Y además Luego, luego Ir a su color de piel Independientemente de que sea blanco o negro Ir tras su color de piel Y ojo, no estoy diciendo que sea racismo Simplemente como que me pareció como feo de su parte Como que mucho resentimiento Como que mala vibra Ese fue el primer video que me salió Y el segundo Contexto, este pedo Y mira, no lo considero negativo Simplemente se me hace una situación en general ridícula Porque vamos a tomarnos un par de segundos para pensar En qué tipo de sociedad vivimos Qué tipo de problemas tenemos Para que la más grande noticia de las últimas horas Y lo que tiene a Twitter en llamas Sea un joto con un pasatiempo Entiendo el punto de que debería ser algo ya como más normalizado Quizá va por ahí el asunto Pero independientemente de eso Pues es como Evidente que se iba a viralizar, ¿no? O sea, no es algo que tú veas todos los días Y por eso se vuelve como Pero bueno, como tengo tiempo libre Y soy una persona lo suficientemente privilegiada Como para estarme preocupando de estas cosas Les voy a dar mi punto de vista Hay gente Y no digo que él Porque la verdad no lo conozco lo suficiente Como para poder criticarlo a él directamente Estoy más bien criticando su discurso Hay gente que piensa que literalmente todo Absurdamente todo en la vida es un privilegio Sé privilegios, lo entiendo Todos tenemos privilegios Yo tengo privilegios Tú que me estás viendo Probablemente también tengas privilegios Porque tienes acceso a internet Pero vaya, no puedes echarle la culpa A la vida O a quien tú creas De por qué si tienes o no tienes ciertos privilegios Yo creo que si ha de ser feo Llegar a un lugar y decir No, es que este es privilegiado Porque tiene mejor cara O porque esto O porque lo otro O sea, sí, si hay privilegios No digo que no Y están mal No digo que no Yo creo que aquí el pedo más grande Son los medios de comunicación Y los sitios de noticias mediocres Que a huevo quieren hacer noticia de algo Pues es que No es que a huevo quieras hacer noticia de algo Es que es noticia No todos los días Una persona de la comunidad LGBT Gana una medalla de oro Es más No todos los días hay olimpiadas Por eso las olimpiadas ahorita Son noticias en todo el mundo Y que como sabemos Instrumentalizan causas sociales Para poder publicar algo Le puedo dar un poco la razón En el hecho de que Utilizan las causas sociales Pero independientemente de eso No todos los días Una persona LGBT Gana una medalla de oro ¿Estamos de acuerdo? Por lo cual Algo que no acontece De manera rutinaria Se vuelve noticia Tichingos de titulares de Contra el patriarcado Tom Dalí teje Destruyendo la masculinidad tóxica En contra de la masculinidad del juego Güey Es un joto con un pasatiempo ¡Supérenlo! Bueno pero no todos los días Ves a un medallista olímpico Con oro Tejiendo Al igual que no todos los días Ves a un morro De 16 años con crop top No todos los días Ves a un medallista olímpico Ahí tejiendo O sea no es algo que pase comúnmente Y por eso se vuelve noticia Así funcionan los medios Pero así que tú digas Uy está causando una pinche revolución Pues aparentemente sí Otro punto en donde le voy a dar la razón Sí sí causó una revolución Puso a la comunidad LGBT En el centro de la conversación Una vez más Fue a una gran gran escala Y hay gente que defendiendo a Tom Dalí Dice de que Ay es que no se le aplauda Que teja O que esté tomando al patriarcado Porque no le está haciendo Lo que se le aplaude Es que todo lo que teje Lo subasta Y las ganancias Las envía a refugios LGBT Para ayudar a personas vulneradas Y eso a mí la verdad Me parece algo bueno O sea no sé En dónde le podrías encontrar Lo malo a eso Que ponle tú Está cool Los gays blancos Usualmente no hacen Madres por el movimiento Y este vato Pues al menos Está intentando hacer algo Otra vez como que Siendo un poco como de Mala vibra Pero recordemos Que el complejo De Salvador Blanco Tampoco es una cosa Que esté chida Bueno al parecer Este man tiene problemas Con la gente blanca Como les digo Yo no creo que exista La discriminación a la inversa Y de hecho Es algo que yo también Critico mucho Lo critiqué En mi video de Elite Donde dije Güey La neta creo que está mal Que todo mundo Sea blanco y guapo Representación de nada Siento que el caso De una producción controlada O de una empresa Como Disney Netflix Es muy diferente A lo que fabrica la sociedad La gente también tiene interés Hay también muchos comentarios Que son simplemente homofóbicos Que están como Que maricón se ve Mientras se está diciendo Pues sí Es gay ¿Qué querías? ¿Que se viera hetero? No Pero hay otros comentarios Que caen en el punto De la ridiculez de decir Es que está usurpando El conocimiento ancestral de las mujeres Y esos comentarios Los hizo una mujer feminista Y yo nunca creí Que estaría vivo para el día En el que viera a una mujer feminista Haciendo comentarios Que hacen apología A la división sexual del trabajo Y bueno Básicamente empieza a hablar De los diferentes tipos De comentarios Que se generaron En torno a esta acción Que tuvo Tom Daly A muchas personas Les parece malo A otras personas Les parece bueno Que teja A mí lo que me parece bueno Es que es conversación Este güey habla mucho De las acciones Y de las posturas Que tomaron Medios de comunicación Los homofóbicos Los pro LGBT Blablabla Y sí Quizá a lo mejor Hay temas mucho más importantes Pero me parece correcto Que la comunidad LGBT Sea un tema De conversación En los medios Muchos medios O muchas distribuidoras Muchos canales Lo utilizan Como gancho Para ganar Nuevas audiencias Pero bueno amigos Coméntenme aquí abajo Ustedes que opinan Están a favor De que se hable de Tom Daly Están en contra De que se hable de Tom Daly Si les gustó el video Por favor no olviden Suscribirse Y activar la campana De las notificaciones También te invito A que me sigas En mis redes sociales Las cuales están En la descripción Y aquí Y bueno Sin más que decir Yo soy Ian Plata No olvides dejar tu like Cambio Y fuera